¡Cocina delirante! Y es jueves culposo para mí. ¡Qué rico! El mejor día de la semana, porque este es el día en el que podemos hacer postra. ¡Muy bien, Linda Cherén! ¡Me encantan las frisas, Linda Cherén! Te presento a mi hermana. Mi hermana. Te presento a mi hermana. ¡Qué guapas! Mi hermana la guapa, ¿no? ¡Por guapas! ¡Qué honor! ¡La guapa! Bueno, pues... A ti también te queremos. Bueno, vamos a cocinar. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una... ¡No nos mandes al refri! Vean, por favor. No, ya. No los mando al refri. Está frío. ¿Tienen mucho cuidado? No, es que vino su vida. Voy a ver qué hay en el refri. Ya, ya, ya. Vamos a dejar de pañacer. Ya, ya, ya. Vamos a cortar las fresitas un poco para poderlas triturar aquí. ¿Ya? Ok. Y tú y yo, mientras Gaby, vamos a hacer la parte de la gelatina. Aquí tienes las fresas. Ok. ¿Con esto las trituro? Con esto las trituras, pero las tienes que cortar y quitarles el rabito primero. Ok, perfecto. Por favor. El chiste es que es una gelatina de chamoy con fresa. ¡Ay, qué rico! O fresa con chamoy. Y lo que necesitamos aquí es agüita caliente. Agüita caliente. Tengo tres tazas. En esta ocasión no le voy a poner la tacita de agua fría. La necesito todavía en calientita. Entonces tú vas a ir agregándola aquí como así medio a manera de lluvia. Sí, porque si no se hacen grumos, ¿no? Exactamente. Además, voy a agregar un poco de grenetina natural. Esto me va a ayudar porque necesito que agarre más estructura, que agarre más consistencia. ¿Por qué razón? Porque cuando utilizas un ácido, se baja la potencia de la grenetina, entonces te es más difícil que cuaje. Por eso muchas veces cuando quieren hacer gelatinas bien ácidas, es importante que les suban uno o dos sobrecitos, dependiendo del ácido que van a usar, a su gelatina. ¿De grenetina? No, del sobrecito del sabor. Del sobrecito de grenetina natural. Ah, ok. Ok, aquí lo que tienes tú, Gaby, es una gelatina de fresa y tenemos dos sobrecitos de gelatina de fresa y dos sobrecitos de grenetina en polvo. Ok, eso es muy importante. Lo estás haciendo súper bien. Yo por aquí tengo chamoy líquido. ¡Ay, qué rico! Le vamos a agregar aquí un poquís. Por eso no le estás agregando el agua fría. Exacto, porque ya le estoy metiendo. No, chamoy, estoy como que tratando de hacer sí, por favor. Que lo que le agregaría en agua, se lo voy a agregar en puré de fresa y en chamoy. Le voy a agregar un poquito de jugo de limón, nada más para levantar la acidez. Ok. Eso te estás haciendo súper bien. Ahí en el calorcito vamos a disolver muy, muy, muy bien todo. Y le vamos a agregar un poquito de chilito en polvo. ¡Uy, qué rico! Esta gelatina es una gozadera de verdad, deliciosa. Ya, ya la tienes. ¿Ya con eso? Sí. Perfecto. Ya, ya, ya. Ya nos pusimos muy serios, ¿eh? ¿Qué pasó? Acá tenemos ya el puré de fresa para que se sientan de repente como que esos trocitos machacados de fresa deliciosos. Ah, hay que dejarlo como algunos grumitos grandecitos ricos. Como grumosón, diría yo. Órale, qué rico. Para que quede muy, muy rico. Vean, además, tenemos un molde desmoldable. Es importante que le pongan un poco de aceitito en aerosol. Esto nos va a ayudar a que se desmolde súper bien la gelatina. Ay, perdón, yo ya estoy muy simple. De verdad, no puedo ni hablar porque me voy a empezar a reír otra vez. Ahí ya estamos. Oigan, ¿qué creen? Le pueden poner de estas gomitas como de fresa si quieren. Ay, que tienen un mojito también medio picante. O encima también. Para decorar. Yo se las voy a poner encima. ¿Podemos vaciarla, mi Gaby, por favor? Claro que es. Ahí vamos. Eso es todo. Vean qué guapura. Mira qué guapura. Qué guapura de gelatina. Dejen que enfríe un poquito afuera del refri como para que pierda tantito calor. Y ya una vez que tiene un poquito de estructura la van a meter a refrigerar por lo menos mínimo tres horas. Si ustedes pueden, háganla una noche antes. Y cuando esté así medio fría también pueden agregarle unas cuantas pelotitas de gomitas de fresa para que haya como pedacitos de fresa y de gomitas. Qué rico. La verdad es un postre súper, súper goloso, delicioso y perfecto para que lo practiquen ahora que vienen las vacaciones de los niños. Ah, mira, sí. Vamos a probar la golosidad, ¿no? Prueben la golosidad. Les voy a dar un platito. Yo sí. Ok. Ahí te va. Quema, quema, quema. Yo sí quiero. Que lo prueben. Que lo prueben. Ay, con fresita y toda la cosa. Ahí está. Y chamoisito, pero. Chamoisito, dale. Y fresitas y toda la cosa. Y ajá. A ver. Mira nomás qué rico. Ah, qué delicia, hombre. A probar, a probar, a probar. A ver. A ver. Vas. Vas, voy. Los dos. Venga. Qué rico. A mí confésame. Me hace agua la boca con las gelatinas. Me fascina. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Gracias, linda, linda, linda. ¡Máximo!